Para opinar y estar cuidándote que lo que vayas a decir no le molesta a nadie Estas son las FMS Esto es Radio Z Creo que nos están saliendo papito Sí, buena buena Oye, ¿cómo estamos mi gente? Yo por lo menos no tengo nada de retorno de pino No sé si está sonando la música papito Pero, eh, ahí sí pues hermano Ahí te estoy creyendo un poquito Ahí te creo Ahí sí, esa es Partimos de nuevo No más tiene un pulo para que lo hagamos de nuevo Ahora sí, ¿cómo va mi gente? Faya Time Radio Show con Master P en la casa Los controles por supuesto a partir del www.radioz.cl En este viernes caluroso por suerte porque ya estoy chato del frío mi rey Eh, buena vibra para el día de hoy Buen mix que nos trae Master P en la casa Y por supuesto se pueden conectar en los Instagram que tenemos oficiales para ustedes Radio Z-CL Y por supuesto Ahí te estoy creyendo, hermano Ahí te estoy creyendo Ahí está, ahí está Oye, eh Ahora sí estoy sintiendo para la gente en la casa Les cuento que tenemos un extended del día de hoy De este maestro de los platos Master P Así que ya que se está escuchando y el niño nuevo se puso Vivaldi Eh, pongámosle play Vamos con Master P cuando son las 13.7 minutos aquí en Faya Time Radio Show ¡Suscríbete al canal! 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 Chau, chau, chau Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Cómo estamos, papito? Todo bien. ¿Bien, bien? Estirando para arriba acá el programa hoy día. Oye, qué bien, papito. Déjame saludarte. Pensé que estaba más votado que el loco Gatti cuando se queda con el conserje. Pero, pero bien, cuéntame qué me traigo hoy día porque lo veo casi más armado que la torna de PIR. Está raro esto. Está raro, papito. ¿Con qué nos va a sorprender el día de hoy? Tenemos huevo, tenemos unas críneas, tenemos brandy. ¿Brandy? Vamos a calentar algo. Hoy día tenemos bombardino. ¡Bombardino! Es una bebida italiana de nieve. En los Alpes italianos. ¡Cacha! A propósito de la nieve. Tenemos al maestro de los platos en la nieve. Me dijeron que venía de JP. Así que se trajo la nieve acá, papito. Oye, ¿y esto por qué en los Alpes, en los Alpes, por qué se toma esto? Es para ponerle bueno. Sí, es un... De ahí lo debemos probar. Es una bomba calórica. Yo creo que se demora un ratito en chambearse, en calentarse. Es una preparación medio compleja. Sí, ahora vamos a ir paso a paso. Mientras tanto, voy a ir haciéndolo lento. Me parece perfecto. Vamos a ir mostrando, pero bombardino. Esa es la bebida italiana que ahora puede pegar acá en los centros de esquí de acá de Chile. La vamos a patentar y la vamos a tirar para arriba. Porque no te voy a tomar nada, pero... Oye, pero la clásica chela no es mala después de pegarse una bajadita ahí en la nieve. En el montañeo, ¿no? Master P, el clásico. Oye, a todo esto a la gente quiero contarle lo que se viene también. Venimos esperando hace tiempo esta fechita, pero comienza el ciclo el próximo miércoles 10 de julio, a partir de las 9 de la noche, en Candelaria Bar. Hablo de Candelaria está la Z, donde vamos a estar con todos estos instrumentos, todo está para frenar y la vamos a llevar, vamos a trasladar la Z y nos vamos a instalar en Candelaria Bar con un tremendo line-up, comenzando este próximo miércoles, como lo dije, con un real, un verídico, un tremendo artista chileno. Como plato fuerte, mi hermano, tenemos a C-Funk, nada más y nada menos, este tremendo funqueta, tremendo artista nacional, que va a estar como nota alta el próximo miércoles en Candelaria Bar, junto a Camufay, a quien le sale, y por supuesto el Loco Gatti. Oye, hemos sentido pésame a Loco Gatti, que está velando a la... Fuerza Gatti, fuerza. Fuerza Gatti, que está en este momento. Lo apoyamos desde acá. Está en el cementerio, velando a su abuela. De hecho, oye, raras las cosas, compadre, el destino nos quitó a la abuelita los dos en el mismo mes, compadre, pero póngamele fuerza nomás. Un abrazo para ti, a todas las tierras de Antuco, y pórtate bien allá, compadre, que yo sé que... Por favor, que yo sé que cuando mis fieles aterrizan a Antuco, se complica la cosa. Oye, póngale play nomás y póngale falla a esa preparación, mientras nos quedamos con esto que está sonando de fondo, nada más y nada, a menos que DJ Master P in the house. Música 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 nos mandó una positive vibration andan como todos tímidos ahí está, Carlos Oporto, el único verídico que se manifiesta el día de hoy, grande Master P, dice ahí saludando Carlos Oporto en la casa oye también mira, ahí tenemos el Instagram para que chequeen todas las fechas donde va a estar este maestro de los platos Mix Master P y por supuesto tenemos todas las redes sociales tenemos el Whatsapp de la radio que yo creo que todavía me lo aprendí, más 5 6 9 8 2 4 4 9 1 8 4 y eso que lo veo a la mitad, ¿cuánto sabes? 1 con 23 y ya estamos casi ready para remojar el guarguero porque el gastrónomo del destileque alias el vikingo del sexo ya está ya está ahí chambreando todo lo que es el terrible trago italiano es caliente entonces esto no, yo no, ya estoy ya no me caliento con nada ese camión no arranca con nada hay que echarle carbuncito en la noche pero igual cuesta que prenda avise el plástico hay que empujarlo en bajada motor antiguo, motor antiguo hay que empujarlo en bajada así un miedo, vavido en cambio uno va a vivir que mirarlo no va a ir al tiro estamos ready va a ponerle bueno te di que acelerar como 15 segundos antes al tiro de Kamasaki al toque póngale play seguimos en el Basile aquí en la más prendida la black music fire time video chau burn babylon burn burn babylon burn burn babylon ha been spreading wickedness all around the globe for too long now it's time for us to unite as one finally come together and fight this is revolution time every day we're fighting every day there's war but we don't want no hiding we don't want no more this is revolution time this is revolution time every day we're fighting every day there's war but we don't want no hiding we don't want no more this is revolution time this is revolution time ¡Suscríbete! 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 ¡Ok, ok, ok! Seguimos por supuesto en la casa de la Black Music que aquí es la radio Z, www.radioz.cl y quiero que mi real se disponga a presentar este tremendo trago yo no sé si un suspiro limeño o... o qué es lo que me traía acá, gastrónomo a ver, es una bomba, es una bomba no, te creo, la patada en la guata se viene con todo claro, mira, en la base de abajo, que es el color marjar es ponche de huevo ponche de huevo o sea, claro, brandy, huevo mezclado con azúcar, lentamente después le ponemos crema, canela café, le echo un chorrito de café para darle más energía para quedar como toro claro, lo bueno es que se toma sin bombilla entonces hay que mancharse los bigotes perfecto a poco y está caliente a ver, calma, vamos a ver lo que pasa acá eso con los bigotes, me lo afeite por lo mismo porque sabía que me traía ahí un remoja bigote papito, ¿podría hacer un close up ahí o no? o estáis medio atrapados sí, ahí estamos pero después voy yo primero y después veis como se le mojan los bigotes al gastrónomo ya, ahí estamos, permiso pero no, vamos a sacar esto para... está caliente está caliente por si acaso está bueno, eh pasa al pi está mortal vale, es que no hay bigoteado ¿este no lo bigoteado? ¿está bigoteado? no, no está bigoteado pi, por favor con cuidado, sí que es como un cafecito pero está terrible a ver vamos a pegarle la revuelta dale, mocastrónomo, pruébalo ¿qué no ves como se te mojan los bigotes? oye, está tremendo es que pilla, es que pilla hasta con un desplante a cámara que me tiene chascón ya, me deja loco terrible ahora sí, es como una especie de capuchino acá claro, como un irlandés está, pero muy bueno compadre, permiso ¿cómo te llamaba eso? bombardino 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 ¿inventaste el tubo? ¿no es en los centros de esquí en Italia? oye, está rico por favor ven a probarlo, ven a probarlo papi, siéntate pongale, está muy bueno está caliente esta es la parte donde callamos y solamente gustamos y en verdad está rico muy bueno tienes sabor a café es como calientacuerpo este es para todos los toros este es para los toros bravos esto es para los toros de para los toros de llanura en celo pero bien gracias hay que decirlo gracias oye, pero que cosa más esto es una pizca de lo que vamos a tener en permiso en Candelaria hasta la seta de la mano del del gastrónomo porque mi gastrónomo Marito va a ser el primero que va el primer gastrónomo convocado para el próximo miércoles para la primera fecha, sí así que póngase amache ese rey y vaya con todo su me emocioné su mejor desplante con todo su flow porque lo vamos a tirar ahí a los leones vamos y me tiraron por interno que vamos a salir ahí a todo para adelante así que ponle cuidado no me va a ir nervioso no sé empezar a irritar de vuelo pánico escénico a eso voy por eso empieza a practicar empieza a practicar frente al espejo mi rey pon las mejores caras modulación modulación 1 su guiñaba acostumbra ahí ya que le guiñaba todas las cabras en la barra pero ahora voy a tener que hacerlo al micrófono papi así que póngale cuidado oye seguimos entonces disfrutando este perdón es que se me olvida el nombre bombardino bombardino porque es la bomba papito aquí en Falla Time y seguimos escuchando al maestro de los platos Master P ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué triste lo que pasó el día miércoles! ¡Nos quedamos sin Copa América, papito! ¡Eh! ¡Se acabó todo! ¡Ni un Jobri! Lo único que... ... lo único que destaco, digamos ...es el... ...el aguante de Alexis Sánchez, papito ...que corrió a toda la cancha, hermano Pulo respeto ¿Qué vais a hacer? ¿Otro Cosaco? ¡Chut! ¡Ya! Oye, pero está bien póngale nomás que está... ...el bombardino está tremendo papito del flow ¿Qué veis con ella? ¿Vas a mezclar en vivo, MaxSloft? ¿Ah? 터�ʷ oye que opinas quiero tus apreciaciones de lo que pasó el día miércoles con Chile yo creo que está bien haber perdido de la forma que perdimos ¿por qué? no porque lo he dicho en otro programa tú sabes no pero ¿hablaste en prensa de fútbol? en varios no mi problema es cuando Chile pierde jugando bien claro y cuando está siempre pero por qué si era justo sacaron la cresta y cacho que a la selección chilena le pasa mucho eso todo el rato porque no meten los goles los cabros exactamente pero esta vez creo que Perú lo hizo muy bien jugó bien los chiquillos jugaron muy mal entonces perdimos bien ¿cachai? esa es mi sensación no si es verdad tenís toda la razón no me causó esa malestar que me causa cuando la selección chilena pierde ganando ¿cachai? cuando decís pero si esta güera se mide con goles claro pero hay una actitud de ganador acá no no es que la actitud era horrible si te picáis yo creo que los primeros 30 minutos Chile no concretaba más de 2-3 pases seguidos era horrible era horrible se relajaron demasiado no yo creo que más que relajarse yo creo que entraron arrugados compadre entraron así con puro miedo andaban más atrapados que que el Mario cuando lo van a buscar a la barra así no más andaban si no yo creo que perdimos bien en ese sentido y tranquilidad tranquilidad oye no sé si te llegó por el interno el eventazo que te tengo para el día de hoy claro que sí ayer estuvo bueno ayer en todo Estados Unidos se celebraba el día de la independencia y hoy día es el palazo que te trae Subterráneo Club cuando usted quiera me lo tira nomás a pantalla completa se lo tiré por el whatsapp mi rey al mío no pal de la radio papi usted sabe en radioz.cl ponga póngase Vivaldi mi rey si no lo espero no se preocupe no se preocupe por mientras le cuento a la gente que vamos a estar nuevamente lo repito porque estamos haciendo modo promo porque el próximo miércoles es el primer la primera candelaria está la Z es el ciclo de eventos son cuatro fechas el primero va a estar si fan como plato fuerte vamos a tener al gastrónomo que está a mi izquierda claro que sí connotando levantando cupa y vamos a tener también un par de invitados secretos va a estar señor lápiz claro que sí va a estar el falla otro falla la copia la copia del falla ya y va a estar nuestro querido director Jorge Núñez acompañándonos en este set y por supuesto What's Up Fantasma Max Love va a estar en los platos o no Max Love va a estar va a estar ¿te dieron permiso? no sé todavía ¿no va a estar el otro miércoles? no lo sé ¿no? no sé ya todo puede ser si no vaya a mandar al new boy o vaya a mandar al niño su frente al new boy perfecto perfecto bueno ahí y el cosaco se ponga dile al cosaco que se ponga vivo nomás con la entrada de audio nada más en eso estoy oye ahí está muchas gracias si me lo puede agrandar un poquito mi rey es posible ¿no? porque tengo mira la mirada de halcón la guardo para la pista nomás cuando estoy ahí en el garete cuando tengo que ir al caserío ahí saco la mirada de halcón pero ahora ahora no la tengo porque el palazo que te tiene el club subterráneo hoy día es el cumpleaños de Juan J. Bits claro que sí está de cumpleaños mi rey el día de hoy y lo celebra con DJ masivo Guille Pagano y otro que has estado varias veces aquí en el estudio y es un verídico otro crack de los platos DJ Seltzer en la casa así que si estás en la capital y te quieres ir a ver un palazo con un poquito de buena música subterráneo es tu cuota y tenemos tengo otro ese mismo que lo adelantamos la semana pasada pero le vamos a dar fuerte porque vamos a tener entraditas de regalo todavía no llegan pero para que vaya juntando los los monlacos cultura profética aterriza nuevamente por sexta séptima octava vez no sé qué número es pero vuelve a la capital junto a Raguayana y Ruth Hi-Fi con un tremendo show pura vibra de reggae en el Movistar Arena el próximo 14 de diciembre así que ya tú lo sabes y por supuesto lo escuchaste aquí en la casa de la Black Music Firetime Radio Show seguimos en los platos de la mano de Master P así que suéltelo nomás Max Love seguimos escuchando buen reggae music aquí en Firetime ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Ahí está el sábado 6 en el Guaytara me dice mi Real Negro Demme. Me tira el 10-4. Bueno, claro que sí, la Cynthia Blue también que hace color. Respeto a ella, tremenda colorista. Pónganle cuidado, chequéenla en Instagram. Y también, por supuesto, a Rebelde Chile que nos auspicia con unas chaquititas que van a estar para todo el equipo disponibles desde la otra semana. Así que pónganle cuidado. Y para ir cerrando este ciclito, mi rey, cuéntale a la gente qué es lo que me va a preparar, qué es lo que me tiene sorpresa, por menores, por mayores, por medianos, de Candelaria Bar. Bueno, a todos, mi rey, a ti, el 10 de julio es la fecha que tenemos, Candelaria Bar. Y vamos a estar ahí, no solamente yo, va a estar un equipo detrás preparando los mejores cocteles para que lo pasemos bien. ¿La vamos a pasar bien? Sí. ¿Eso es poco a palabra? No, sí, por eso, es que yo estoy tratando de sacarle la palabra, por eso yo le tiro la pelota nomás, mi rey. ¿Qué nos va a traer de coctelería? ¿Algo especial, algo...? Vamos a tener el mojito Candelaria, por supuesto, el trago de la casa. ¿Qué otro trago hay ahí en Candelaria? ¿Hay algo, aparte del mojito Candelaria, que se caracterice Candelaria Bar? Por ejemplo, para la gente que no beba alcohol, tenemos también jugos, limonadas, porque no todos toman, buscamos. Sí, pero tienen, no sé, si sé que no todos son igual de cosacos que vos, pero, ¿algo así que usted diga que, aparte del mojito Candelaria que destaca Candelaria, o la coctelería Candelaria es base, o sea, no básica, sino que internacional, digamos, no tiene algo que destacar? Claro, ¿se considera que es una disco? O sea, clavado en la piscola y la roncola. Pero tenemos los sour peruanos. Ah, ya, por eso. Claro, y mojitos saborizados también podemos hacer. O sea, usted le aplica todo. Por favor, venga a la barra y es vida, pero... Es que tú bebís pura piscola, vos, cabrón. Sí, por eso voy, por eso te digo, por eso quiero que usted me instruya en lo que, en la amplia gama de cocteles que trae ahí en Candelaria. Cuando te acerqué a la barra, te vamos a hacer un... ¿Un cariñito? Sí, no, uno especial para ti, pero para que no veáis solamente piscola. No, ponle cuidado que hoy día parece que caigo, así que me estaba a cobrar la palabra de vuelo. Oye, mi gente, www.radioz.cl. Vamos a repetir todas las redes sociales, también radioz-cl, ese es el Instagram. El de mi real que está a la izquierda, y ya lo hemos cachuleado varias veces. Marioneta con pañuelo, para que lo vea, siempre anda con su pañuelito, hace el olor al Instagram. Siempre anda verídico, siempre anda chaneado, siempre chulito, pero nunca feíto, como dicen. ¿Has visto ese meme? ¿No lo has visto? Mami, siempre chulito, pero nunca feíto, ¿no lo has visto? Te lo voy a mandar para que lo chequí. Oye, voy a tener que darle más calle, que le voy a pasar un poquito de mi calle al gastronomo para que se culturice. No sé si Master Pee ha escuchado ese meme, el del gordito ese que anda en la peluca. Mami, siempre chulito, pero nunca feíto, ¿no? Ya, no se preocupe, le voy a mandar a todos, le voy a dar un poquito, ya si me sobra la calle, le voy a tirar calle. Y también, bueno, el de falla-time, porque, acuérdese Max Love, para la próxima, bueno, aparte del hashtag falla-time, tíreme el arroba falla-time, falla-time. Ay, dame real, para que nos vayamos sintonizando con toda la people que está conectada. Y también el WhatsApp, que anda, anda, dime a la gente, yo no sé qué le pasa, andan, todo igual de, andan como el marido. Más 5, 6, 9, 8, 2, 4, 4, 9, 1, 8, 4, es el WhatsApp, para que nos puteen, para que nos tiren para arriba, para que nos tiren buena y mala vibra, no importa lo que venga, con tal de que no se comuniquen con nosotros. Y también el arroba este tremendo que está ahí, mira el plano que le rescató, ni yo voy ahí, tirándolo para arriba todo el rato los platos. Arroba Mix Master Pee, ese es para todos ustedes. Nos vamos a ir con la última desclita del día, de la mano de Master Pee, que nos deleitó con una clase siempre, ¿ah? Una clase magistral de los platos, aquí en Firetime. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!